bienvenido a farandulando tv el día de hoy les mostrare un video donde un general de la republica dominicana se molesta un poco al sentir que sus inferiores están faltando el respeto agente de la djc que intentan ponerle una multa ya que está mal parqueado este dice que le falta disciplina entre otras cosas y puede grabar y grabamos porque bastante disciplina porque no puede ser pero así tenemos que tratar de moderar un poquito más no me puedo moderar y yo simplemente le voy a dar mi trabajo trabajando acá como usted debe ser un general general y usted tiene que tomar en cuenta que uno cumple órdenes la disciplina la disciplina otra cosa yo no estoy entendiendo señor pero de hecho de este momento conmigo tiene que dar la atención o sea que o sea que está de civil el hecho de o sea perdón perdón o sea que general no es más de si tiene ropa usted no me está entendiendo no dime la cosa general no es más de ropa en este país grábame eso aquí los generales no tienen ropa no he dicho eso pero yo sin reparación general pero que no he dicho eso que si yo sin reparación general comandante le estoy ¿cuánto me acaba de decir a mí que yo no tengo que ser bien? que está grave el letrero de nuestras acciones ¿qué está haciendo que yo no tengo que ser bien? no se me comprenda por la rama de la cosa y en ese carro comandante no justifique su falta pero ese carro que está ahí y que se acercar allá también y usted cree que nosotros estamos haciendo acá pero y la falta de ustedes con la disciplina está bien la falta de ustedes con la disciplina y su falta de disciplina ¿cuál es más grave? ¿cuál es más grave? ¿cuál es más grave? la falta de disciplina ¿eh? y hay más vehículos operados vamos a ver ¿cuál es más grave? ¿cuál es más grave? ¿cuál es más grave? ¿cuál es más grave? así no podemos no, pues no puede pero no es más grave pero no es más grave pero usted tiene que ser sin reparado con disciplina pero yo no le he faltado al respeto a usted ponte ese parado de atención siquiera saludame usted me ha hecho saludos a mí a un general porque yo impetase que yo a un general ¿eh? cuéntame eso a mí que yo te voy a hacer civil que yo te voy a hacer civil y que yo te voy a hacer civil porque yo no soy un general no le he faltado al respeto a usted quien está alterado a usted yo trabajo con el general para que usted está equivocado con un papel alta con un papel alta con un papel alta con un papel alta yo lo conozco vengo a hablar con usted con altura a pedirle un favor escúseme es que está exigiendo disciplina es que usted no está hablando de todo el civil es que usted no está hablando de todo el civil es que usted no vea nosotros ahí sabe con la ciclovía vio un letrero de una estación entonces usted tiene que colaborar y estacionarse bien oye yo me voy a gobernar margen usted viene y se estaciona déme decir yo me voy a gobernar margen pero es que ella está bien pero yo hablando de disciplina es la disciplina que se está perdiendo ustedes no son militares pero nosotros estamos nosotros no le hemos faltado al respeto pero claro que sí que está faltando al respeto claro que sí que está faltando al respeto sí está faltando al respeto se identificó se está faltando al respeto los dos están faltando al respeto usted se identificó ¿qué pasó? me guardan el debido respeto que yo me debo como general ¿me lo guardaron? usted me lo guardó usted me lo guardó ninguno lo ha guardado usted lo guardó usted lo guardó es un informe yo usted puede hacerlo señor yo sé lo que me sale y yo también sé lo mismo y yo estoy trabajando y yo también sé lo mismo yo soy un general el hecho de que usted sea un general yo no puede venir a faltarle al respeto a usted en su trabajo y cuál falta el respeto a usted pero mire cómo usted se estacionó pero que merece yo no he dicho que no voy a mover ese carro yo estoy diciendo que usted me ha faltado el respeto con la disciplina yo dije que yo ni me voy a mover el carro usted yo le dije a usted que yo ni me voy a mover el carro pero usted no había grabado a nosotros ya pero es que nosotros estamos ahora mismo ¿dónde estamos trabajando para ellos? pero yo no lo sé cuando yo le estoy casi a mí yo no he dicho que no me voy a mover el carro yo me identifico como general se identificó como general y veo que no tiene la cortesía ni siquiera de considerarme que soy general oye si yo me voy a expresar pero oiga lo que pasa es que esto es disipinado que acaba también no se dice disipinado no, así no así no yo lo voy a grabar mira y tiran por las páginas sociales mira, yo lo voy a hacer la rueda eso lo voy a hacer así amén no no es un asunto interno que estoy hablando oh pero yo no vi que es un asunto interno y usted ni siquiera o sea yo no entiendo esto pero es que yo no entiendo esta situación hay que disipinado que tiene esta gente no, no lo voy a tomar no entiendo señor pero hay ningún problema no, 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 no no, no no, no, no esto es increíble oh, pero como que me está diciendo que yo estoy metido a civil que yo no soy nadie metido a civil que yo no soy venimos mire, mire